Alejandro Fernández es grabado justo en el momento en que agrede en plena calle a un paparazzi del programa de televisión El Gordo y la Flaga. El cantante se molestaría cuando las cámaras lo captan en la vía pública. Una vez más, el hijo de Vicente Fernández se vio envuelto en la polémica. Ahora atrás agredirá a un paparazzi del programa El Gordo y la Flaga. Las cámaras de la emisión captaron al cantante junto a su novia fuera de un lugar donde hacen tatuajes en Los Ángeles. Según reporten distintos portales de noticias, el potrillo reaccionó violentamente, empujó a los reporteros e incluso comenzó a grabar a los paparazzis. Yo no estoy de acuerdo que saques esto, si sacas esto, te demando, dijo el cantante a quien lo grababa. Nelsia Carrillo es el nombre de la reportera que interceptaría a Fernández, quien de acuerdo a las imágenes que circulan en redes sociales, se muestra muy molesto porque lo interceptan. El potrillo, intérprete de éxitos musicales como Hoy Tengo Ganas de Ti, y Mátalas no toleró que lo grabaran al lado de su novia Carla la Vialla, a la salida de un lugar de tatuajes ubicado en Santa Fe Springs, California, en Estados Unidos. Se ve claramente que Alejandro bloquea con su mano la lente de la cámara para evitar ser grabado. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!